Pues al margen del Pleno y del Consejo Escolar que se celebrará mañana jueves, los directores de los colegios afectados solicitaron una reunión a la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Cádiz. Encuentro que se han celebrado en algunos casos, como el de la directora del Colegio General Castaños, Palma Riscar, se ha reunido esta semana con el Jefe de Servicios de Planificación de la Delegación Territorial para analizar el número de plazas infantiles que se ofertarán en el centro educativo.